aquí mi gente para mostrarles un escáner que adquirí barato yo me acuerde como 69 dólares a ver si esto es para tenerlo así siempre de emergencia si quiero escanear algo rápido puede tenerlo a ver si los costumables me llaman con problemas los carros y puedo sacarle este rapidito y darle un escaneo a ver que si es que tiene prendido el carro si me creo que me costó con un 69 70 o sea de 70 80 dólares algo así por programas son este lo tengo pues como les dije para cambiar las cositas rápido cosas sencillas casi me ha abregado en él déjame ver cómo es tiene aquí para ponerle wifi pero ahora mismo pues no voy a usar el wifi o vivir o el escanear la mi guía aquí a ver si deja escanear y dice los sistemas de diagnóstico, mantenimiento lo bueno es que si quieren comprar como otro mantenimiento este te incluye dos, yo agarre creo que fue de break y de troll body, limpiar el troll body pero si quiero algo adicional hay que meterse aquí como la tiendita que ellos tienen aquí y comprarlo aparte como les digo casi no lo he usado mucho porque no hace mucho que lo tengo hace como dos semanas o algo así aquí estoy escaneando, siempre ando con para andar con este aquí en el carro siempre por alguna emergencia para mi mismo o por si me llama alguien y no tengo muchas herramientas encima pues ahí tengo ok estados unidos aquí ok el 2016 sorrento así exactamente vamos a hacer un heavy port escaneando hasta ahora hasta ahora va bien siempre ando con esto es para andar con esto y siempre tengo una herramientita que es buena que ustedes también tengan esto si es que ustedes trabajan también en la mecánica y para ustedes mismos siempre tengo con este cargador de batería que me ha salido muy bueno ya como casi un año que lo tengo yo creo ya como casi un año que lo tengo yo creo ya como casi un año que lo tengo yo creo ya como por ahí probador de batería que fue que compré un escáner que hace tiempo que lo tengo un hotel y me trajo esto en la oferta estaba bien bueno para chequear las baterías en la oferta entonces un multímetro barato y estos son los cables estos son los cables de este cargador y herramientas que tengo así allá en el baúl de este carro aquí está aquí ya escaneó bueno eso fue lo que escaneó todavía estoy tengo que seguir usándolo para seguir aprendiendo a usarlo vamos a hacer un reporte vamos a hacer un reporte a verlo aquí lo bueno es que te da el reporte del vehículo lo puedes enviar un pdf o puedes hacer un email y enviárselo al customer del carro que esté bregando ahí salió no tiene código porque este carro no tiene código vamos a ir para atrás no sé por qué no no sé por qué no le llora a PCM pero a veces vamos a hacerlo en OBD no vamos a salirme para hacerlo en no vamos a hacerlo en OBD aquí aquí a ver que vamos a escanear algo a ver como les digo tiene tiene los data que pueden ver los sensores de oxígeno como ves no tiene check engine prendido aquí bueno en vez de live data a ver que tiene todo esto todo depende también del carro ¿me entiendes? que cuanta información la computadora tiene ahora para engine control rpn solamente para para ver largo long fuel trim esos son muy importantes los short pero vamos a verlos vamos a ver los sensores de oxígeno vamos a ver el 1 ahí eso solamente tiene un banco porque esto es 4 cilindros ok sensores de oxígeno pues estos dos los vamos a lesionar aquí son solo 6 en el número 1 y el 2 acelerarlo acelerarlo si están trabajando bien vamos a verlo vamos a ver que aquí dice a ver que es esto que dice más ok aquí pueden combinarlo grabar hacer un reporte vamos a ver qué que hace cuando o combinarlo vamos a ver qué es eso vamos a seleccionarlos todos vamos a seleccionarlo a ver quiero marcar que tengo también el papelito ese todavía pegado ahí aunque no hay que hacer aquí 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 lo da en en gráficos aquí hasta ahora me está gustando el escala no es tan caro creo que son como 70 dólares creo que algo así y le dejo la el modelo para que lo puedan buscar en amazon está bueno me gusta el estado resuelve solamente esto para algo un escaneo rápido que necesiten escanear algún carro que nos llamaron a ustedes mismos mira me salió el chequeño y puede chequearlo en el código borrarlo en gráficas estoy saliendo aquí de mi trabajo solamente que se hace este vídeo para mostrarle lo que casi siempre tengo en el carro por si acaso ahora saliendo de aquí del parking déjame un segundo gente déjame ponerme el cinturón que es bien importante pero si siempre hace falta estos escáner así aunque tengan escáner ya de de más valor pues siempre es bueno tener uno así pequeño de emergencia por si acaso pasa algo lo llama alguien está en la calle ya ustedes saben mi gente y que estar preparado si viven de esto les gusta la mecánica y tienen que hacerse de sus herramientas poco a poco así como yo he hecho poco a poco porque tan caras especialmente ahora que han subido el precio han subido un poco bueno todo ha subido en estos últimos tiempos todo todo ha subido ya nada es barato pero poco a poco que con el favor de dios todo se puede y seguir aprendiendo seguir aprendiendo viendo cursos y eso es lo que yo me paso viendo cursos aprendiendo más mecánica me interesa mucho la electrónica me paso viendo este agarrando cursos online para aprender más porque está saliendo cosas nuevas nuevas herramientas nuevos vehículos nueva tecnología entonces hay que estar preparado para cuando nos toque un trabajito que sea un poco difícil mi gente los dejo con este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle like por favor vamos a ayudarnos unos a otros porque tantas cosas que están pasando en este mundo hay que ayudarnos pues mi gente dios los bendiga y hasta la próxima bye bye